Saludos de parte de Cesario Silvestre. Nos encontramos en esta oportunidad junto al ingeniero Raúl Lebrón, reconocido ecologista, ambientalista de San Pedro de Macorís, presidente de la Fundación Mesopotamia, en esta ciudad de San Pedro de Macorís. Y nos gustaría que él nos arroje luz concerniente a las demarcaciones de los ríos Ramón Santana y Cumayaza. ¿Hasta qué punto corresponde a la territoriedad de Ramón Santana y la romana San Pedro de Macorís? ¿Qué puede edificarnos usted al respecto? Bueno, precisamente, nuestra fundación, que lleva el título de, el nombre de Mesopotamia, implica que, como está ubicado en la provincia, en el municipio primero de San Pedro de Macorís, que la provincia corresponde a una Mesopotamia, que es tierra entre ríos. Por ejemplo, el municipio de San Pedro de Macorís está enclavado con el río Soco y el río Iguamo. Pero también el municipio de Ramón Santana es una Mesopotamia, porque está enclavada entre las rías Cumayaza y el río Soco. Y en la parte, por ejemplo, oriental, está limitado con la provincia al este. O sea, al este, en la parte oriental, está limitada por el Cumayaza, con la provincia de Ramón Santana, de la Romana, que circunda desde su desembocadura de la ría Cumayaza. Y en la parte, ya en la parte, de aquel lado está Ramón Santana, que está la Romana, pero de este lado está, en la parte occidental está territorio ya de Ramón Santana, eso es el 16. Y en la parte que corresponde occidental está el municipio de San Pedro de Macorís, que está con el río Soco de línea limítrofe, desde la desembocadura hacia el río. Que precisamente, tanto la ría Cumayaza como el río Soco son declaradas áreas protegidas, uno monumento natural, como la ría Cumayaza, junto con la Cueva de la Maravilla, que están como monumentos naturales por resolución 136 de la ley 2204 de sectorial de biodiversidad. Así mismo, el río Soco de desembocadura hasta el municipio de Ramón Santana, o sea, ya con los límites que va hasta la provincia del Ceibo, que está en la parte, precisamente, noroeste, es el límite. Está el río Soco, que es parte de la Mesopotamia, que precisamente en esa zona, en paso al medio, en la parte más superior, es que está la loma, precisamente, de los Arduéis. O sea, que el municipio de Ramón Santana compone todo ese territorio que incluye muchísimas cavernas naturales, por lo tanto, los manglares del río Soco, la hermosura que presenta la ría Cumayaza, que es totalmente hermosa y que es indecritible la belleza natural de la ría Cumayaza y la población de aves que hay, como palomas y otras aves, así como migratoria. Son centros de anidación de aves nativas y migratorias. Son refugios de aves y vidas silvestres, tanto la ría Cumayaza como el río Soco, lo cual son un aporte natural para el municipio de Ramón Santana, además de ser un centro de recreación, donde se van a refrescar en baños de agua cristalina en los municipios de San Pedro Macorís y de otros territorios, precisamente en el río Soco que atraviesa el municipio de Ramón Santana. ¿Cuáles especies acuíferas se pueden destacar que se reproducen en el río Soco y o Cumayaza que pueda usted destacar en esta oportunidad? Precisamente, esos centros, es la cuenca baja de ambos ríos y el río, por ejemplo, Soco, tiene poblado alrededor de 3 kilómetros de manglares, tanto en los territorios de Ramón Santana como en el territorio de San Pedro Macorís. O sea, la margen occidental y oriental del río Soco está poblado en más de 3 kilómetros de un hermoso manglar donde ahí precisamente se reproducen todas las especies de peces marinas y de agua dulce, además de los crutáceos como cangrejos y otras especies de mariscos que se reproducen vías y otras especies almejas que se reproducen en ese entorno natural. O sea que y ahí van a desovar todos los peces marinos aparte de los peces de agua dulce que habitan en ese ecosistema. Y en la misma cañada que hay hay guabinas que son peces realmente nativos aparte de la especie de diversas variedades de carpas y peces que pueblan esas en torno acuíferos. El río Kumayasa yo he ido de pesca en meses y años anteriores y ahí hay mucha dorada porque es de agua más salobre o sea que por eso dicen río Kumayasa porque tiene más agua salada que dulce y por lo tanto es una penetración del mar dentro del entorno terrestre y por lo tanto ahí se pueblan de todos los peces de agua salada donde desovan se reproducen y emigran. suma importancia para la pesca deportiva recreativa y también comercial porque no la entrada del río Guasa a la a la municipalidad a la poblada ha sido una amenaza durante un tiempo para acá usted como ecologista aquí atribuye ese fenómeno